Dime, a dónde ir, lejos de aquí, de aquí Donde no me puedan ver, lejos de aquí, de aquí Dime, donde nadie me pueda encontrar, donde las cosas que me afligen están Donde no hay mujeres, donde no hay mujeres Donde la gente que me juzga no está, donde las lágrimas no escurren jamás Donde no hay mujeres, donde no hay mujeres Dime, a dónde ir, donde no me pueda ser Dime, a dónde ir, donde no me puedan ver Donde no me miren, me voy